A menudo, en el entorno laboral, suceden situaciones como estas. Los trabajadores se ven sometidos a manipular cargas sin los medios mecánicos necesarios. A tener que mantener posturas estáticas durante tiempos prolongados. Realizar movimientos repetitivos o forzados. O incluso, a manipular productos o sustancias tóxicas sin que los equipos de protección individual estén en perfectas condiciones. Evita los trastornos musculoesqueléticos y el cáncer de origen laboral. En el trabajo que no te obliguen a hacer el animal. Con el tiempo, te costará la salud. Tienes derecho. Reclama. Es un consejo de UGT y de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. UGT y de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.